Saludos, hoy os queremos presentar la menta piperita. Sus hojas, además de tener propiedades digestivas, estimulan la producción de la bilis. Nos ayudará mucho en momentos de agotamiento nervioso y jaquecas de origen también nervioso. Los romanos la utilizaban para estimular el apetito en casos de inapetencia. En uso externo es muy buena para aliviar urticarias y contra el dolor reumático. En gastronomía es cada vez más utilizada para refrescar ensaladas, sopas y dar un toque original a cócteles y helados. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!